Con esta conciencia nacional, menos rígida y más solidaria, porque estará mejor esclarecida, podremos hacer la gran revolución pacífica y creadora que reclama la República. La revolución del orden, sin la explosividad anárquica, porque acataremos voluntariamente la vigencia del derecho. Podremos así abatir los obstáculos que desde hace tiempo impiden al desarrollo nacional. El 7 de julio de 1963, Arturo Illia era electo presidente de la nación. Lo habían votado casi dos millones y medio de personas. El 12 de octubre asumía por primera vez un presidente sin frac. El día que lo eligieron, con amigos míos, decimos, ¿te das cuenta este tipo vive acá? ¿Es de acá? ¿Trabaja acá? Lo conoce todo el mundo, lo saluda todo el mundo. Y lo han elegido presidente de la nación. Creo que todo se centró en la vida de Illia como político, en comprender cómo el hombre podía ser libre. ¿Cuál era el mensaje que nos llegaba a nosotros, adolescente? Que la decencia, la honestidad, tenía un premio. Ese mismo día comenzaba la crónica de un golpe anunciado. ¡SUSCRIANTAA! ¡SUSCRIBETE! Nacido un 4 de agosto de 1900 en Pergamino, provincia de Buenos Aires, y le había cursado la primaria hasta cuarto grado en la Escuela Provincial número 18. El secundario lo hizo aquí, en el Colegio Salesiano Pío Nono, del barrio de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires. Es una persona educada por los salesianos, del Pío Nono interno, que ama a los padres salesianos y que no quiere irse nunca a su casa en los veranos. Fue pupilo. Sus boletines de aquellos años demuestran su amor por el estudio. Como Carlos Gardel y Seferino Namuncurá, Ilia es recordado por las autoridades del colegio como las personalidades más destacadas que pasaron por allí. La base de él es esta idea religiosa, de alguna manera. En estos pasillos, rodeado de sacerdotes, Ilia marcó su personalidad basada en la simpleza y en la honestidad. Ilia era un viejo político radical y un médico que había ejercido su profesión en el pueblo Cruz del Eje, en Córdoba. En Córdoba he ido a actos donde él hablaba, pero el encuentro fue en una audiencia de un juicio laboral. Era abogado yo de una parte y él vino como testigo propuesto por la otra. Ahí lo conocí por primera vez. Todos los jóvenes, chicos, sabemos quién era don Arturo Humberto de Ilia. Él va en el año 29 de Cruz del Eje, mandado por Irigoyen. Arturo de Ilia vivía en Cruz del Eje desde hacía bastante tiempo y era el médico. Era conocido nuestro, amigo de mi padre. Mi padre había sido ministro de Amadeo Sabatini. El doctor Ilia vino para ser médico de los ferroviarios, designado en 1928 por Hipólito Irigoyen. Caminando iba recorriendo toda la ciudad, visitando a los enfermos. Don Arturo tenía un gran prestigio porque recorría siempre toda la provincia, estaba cerca de la gente. Él decía lo siguiente, no se puede ser presidente de un país si no se conoce, primero, geográficamente la gente de este país. Mis padres habían tenido una hija. Cuando era chiquita, se enfermó, se puso morada, esas cosas en pleno invierno, hacía mucho frío. Y eran como las 3, 4 de la mañana, que es la madrugada. Y mi padre recurrió al médico que conocía, que era el médico de ferrocarril, o sea que... Mi padre era ferroviario, y se fue a verlo a Ilia. Lo despertó, le contó. Entonces Ilia se puso sobre todo, arriba del pijama, agarró una de las bicicletas de uno de los chicos y se fue a casa con mi viejo en bici. La vio a la chiquita y en cuanto la vio dijo, tiene hipotermia. Y mi vieja le dice, bueno, doctor, no le va a dar ningún remedio. Y él le dice, el mejor remedio es el calor del cuerpo de su papá. El doctor Arturo era genuinamente un médico. ¿Qué destino el de Córdoba? Tener dos grandes gobernantes que fueron dos grandes médicos. Así fue Amadeo Sabatini y así fue don Arturo. Y ahí empieza coetáneamente la carrera de médico, por supuesto, y de político. Un día lo visita unos enviados de Sabatini. Que vienen a pedirle que los represente en Cruz del Eje como candidato a senador departamental. Con las manos al bolsillo, se paseaba adelante nuestro. Entonces se paró y les dijo, voy a aceptar la propuesta. Pero sepan que en política no hay amigos. Él es fugido senador provincial en el año 36 y del 36 al 40 es senador provincial. Después del 40 al 43 es vicegobernador de Santiago del Castillo, porque en ese momento había sido gobernador Amadeo Sabatini. En el 48 es electo diputado nacional. Integró el bloque de los 44, famosos 44 diputados nacionales. Fue vicepresidente segundo del bloque. Los fiscales de la república. Así le decían, los fiscales de la república, sí. No tenía intención de ser político. Fue a la política pensando que quizá de esa manera pudiera servir más a la gente. Todo eso hacía que nosotros nos acercáramos, jovencitos, a don Arturo. Aparece un señor, un estupendo dinamarqués, Jorge Hansen, que maneja la usina de Cruz del Eje. Ilia, en esta idea de ser un servidor, va a bañar siempre a los enfermos graves, los va a cuidar y se enferma de tifus Hansen. Y le dice, si me salvas, te invito a Dinamarca un año a la casa de mi padre. Bueno, mi padre lo salva, lo salva. Y en el año 34 parten para Copenhague. Ahí aprovechan y viajan por Europa. En sus viajes por Europa, Ilia fue testigo del germen del nazismo y vio cara a cara la locura de Adolf Hitler. Primero conoce la sombra de Hitler, que es que en un restaurante de Múnich entran los hitlerianos y todo el mundo se pone de pie y hace el saludo nazi. Mi padre se queda sentado. Y Hansen le dice, levantate, hace el saludo. Mi padre no lo hace y acaba en una cuneta, trompeado, que tiene que intervenir el cónsul y demás. Entonces, después de haber paseado con el rey de Suecia por el Tívoli, llegar al infierno, se da cuenta que los líderes carismáticos son satanás, se da cuenta usted. Los detesta. El fascismo lo llevó a enfrentar el enigma fundamental del hombre, la libertad. Por ello desconfiaba de las propagandas políticas ni tampoco tenía vocación de influir en la prensa. La primera derrota de Perón es con Ilia. En marzo de 1962, el gobierno de Frondizi llamó a elecciones en distintas provincias. Ilia gana la gobernación de Córdoba con el señor Frondizi. El único lugar del país donde el radicalismo derrotó al peronismo fue en Córdoba. Eso lo catapultó, de alguna manera, a ser candidato a la presidencia de la República en el año 63. El señor Frondizi, que era un traidor, entre otras traiciones, anula las elecciones. Por lo cual, el doctor Ilia no pudo asumir la gobernación. Los radicales pensaron que Ilia perdía y que iba a ganar Aramburu. Como Ilia había ganado la elección de Córdoba, no tenían más remedio que ofrecérsela. Y entonces Ilia, como buen jugador de póker, sin mostrar el juego, nunca mostraba el juego, nunca se despedía. Y bueno, ¿qué pasa con Ilia? Los peronistas, que no escuchan la orden de Perón, porque Perón da la orden de votar en blanco, y los peronistas no lo escuchan, lo votan a Ilia. Empecé a escuchar los cómputos de Avellaneda y me di cuenta que los peronistas habían votado por papá. Y le dije, ¿ganaste? Me dijo, no, no gané. Te votaron los peronistas, papá. No lo escucharon a Perón. Entonces Ilia saca el 25,6% de los votos. El señor Perón con los votos en blanco saca el 18. El señor Alende creo que saca el 15. Y Aramburu, que era el candidato de muchos radicales, saca el 7. Por lo cual, en el colegio electoral, Ilia es elegido presidente con el 56% de los votos. Mi marido creía que desde el primer momento, desde que asumió Ilia, estaba dispuesta o pensada su destitución. Todavía no había asumido Ilia y ya Mariano Grondona, que en esa época era vocero del sector militar, empezó a decir, el país necesita un franco, un generalísimo franco, aludiendo a Unganía. De modo que ya antes de que Ilia empezara a gobernar, ya había empezado a acusárselo de que era un inútil. Mariano Grondona dijo, los dictadores son buenos gobernantes para tiempos difíciles. Cosas así se escuchaban en la Argentina en ese momento. Era otra época, otra sensación general. En esa época, si un gobierno, la sociedad pensaba que iba fracasado, venía el golpe. El golpe era la alternativa del éxito. A pocos meses de comenzado el gobierno del doctor Ilia, se hablaba y muchos medios de comunicación lo mencionaban, la dificultad que tendría este gobierno, porque no era popular, porque no era el favorito de los medios de comunicación. Todos pensábamos que iban a utilizar, como excusa, iban a utilizar el tema petrolero. Empezaban con el cuento de que YPF no podía obtener el autoabastecimiento. Entonces se requería la inversión privada. Y empieza a través de Jorge Antonio y otros personajes con el contrato de la California. El estándar hoy de Rockefeller, ¿no? Y ese contrato rompe el peronismo prácticamente. Y lo presenta al Congreso y después viene el golpe del 55 y Lonardi anuncia, cuando él asume el poder revolucionario, que el monopolio iba a seguir siendo de YPF y ese contrato lo dejan vencer. Pero la semilla está y viene el pacto y la financiación del pacto son las petroleras. Pero dice y llega con los contratos y lo firma. Dice una cosa con los contratos petroleros y hace otra, le hace escribir al pobre Hurtado de Mendoza, petróleo y política, llega con Frigero y hace cualquier cosa. Iria lo que promete es la nulidad de los contratos. En noviembre de 1963, semanas después de su asunción, anuló los contratos petroleros firmados por Frondizi con los Estados Unidos. La nulidad era, por una cuestión, no solo de soberanía ideológica, sino también había habido corrupción en esos contratos. Mucha corrupción. Cobraron todos. Los contratos fueron un mito del aumento de la producción y la gran mentira del autoabastecimiento. El gran lobby a favor de los contratos lo hizo Roberto J. Noble. La posición de Clarín, Mañeto, Aranda, todo desarrollista era. Y Roberto J. Noble trata de parar el tema de los contratos, de la anulación. Iria no lo acepta. Iria había anulado los contratos petroleros que había concretado Frondizi. Y Kennedy le manda nada más ni nada menos que a Haveler Harriman. Iria lo conversó con Harriman, que fue el delegado especial que mandó Kennedy para tratar el tema. Y cuando Harriman preguntó, ¿pero ustedes indemnizarían a las empresas que han firmado los contratos? Por supuesto, lo dijo Iria. Entonces no creo que haya ningún problema. Iria con Kennedy se llevaba fenómenos. Tal es así que Kennedy le dice a los petroleros, ustedes tienen un país con una justicia independiente, pueden recurrir a ella, es un país soberano, es así que no se metan. Iria lo llevó a la justicia, a los contratos. Los contratos de Frondizi entraron a la justicia, hubo un fallo del juez en primera instancia y después entró a la Cámara. Cuando la Cámara iba a fallar es cuando Frondizi pedía que Iria lo indulte. Iria no lo indultó, porque no se metía en la justicia, porque era una causa no cerrada. Iria era tremendamente honesto. Y Frondizi por eso brindó, cuando la anulación, brindaron los dirigentes gremiales que iban presos por ocupar la fábrica y que brindó Frondizi porque se salvaba. Durmieron el contrato y a los seis o siete meses la Cámara nombrada por Honganía, en vez de decir en dos renglones esto está prescripto, dicen acá está prescripto, pero acá prima fase y estaban todos prácticamente los delitos del Código Penal. Entonces estaba muy contento porque se había salvado de ir preso. El vicepresidente Carlos Perete le sugirió al doctor Ilía, doctor, ¿por qué no anuncia la anulación de los contratos petroleros en un gran acto público, en un gran acto de masas, sobre las escalinatas del Congreso Nacional? Y el doctor Ilía le respondió que no, porque no quería tener el mismo estilo político que Perón. Días después del acuerdo entre el gobierno norteamericano y el argentino, Kennedy era asesinado en Dallas. Cuando me matan a Kennedy, él va a darle el pésame al embajador, al McClintock, y yo le pido que me lleve. Entonces yo iba llorando. Y me dijo, ¿por qué lloras? Le dije, porque murió el presidente Kennedy, ¿me dice eso qué importancia tiene? Y dije, bueno papá, pero Estados Unidos se queda huérfano, Estados Unidos tiene instituciones, los hombres vamos y venimos. Las instituciones es lo que cuenta, no llores más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!